Pero estamos en comunicación también en Venezuela con un joven argentino, militante de peronismo acá, Hipólito Irigoyen, con quien, aunque sea brevemente, queremos tener una... su visión de cómo vivió esta jornada en Venezuela, como... su palabra, Hipólito Irigoyen, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Néstor, hola a todo tu equipo y por supuesto a la gente que está del otro lado. Bueno, la verdad que hemos vivido anoche un momento histórico para nosotros, es ni más ni menos que la conformación del pueblo venezolano entregándole de su propia mano la continuidad a Nicolás Maduro Moro por otros seis años, por un ejercicio nuevo de seis años, un mandato que nosotros aquí vemos y creemos que podría darle continuidad a este proceso de recuperación inmensa que ha tenido Venezuela y es lo que nosotros estamos pudiendo vivenciar aquí. ¿Qué actividad pudiste desarrollar en el día? Estuviste en Miraflores. Contanos un poco cómo viviste el día de ayer, que para nosotros desde afuera, te digo, cortamos clavo hasta la una de la mañana, porque se demoró demasiado para nuestra expectativa y ansiedad el resultado, pero bueno, ¿cómo lo viviste vos? Mirá, la verdad que nos han tratado de primerísima manera a todos los delegados de las distintas representaciones de los distintos países, hay más de 109 países con representaciones y la verdad que todos los que hemos sido designados con esa categoría que ellos han nombrado, hemos tenido la posibilidad de poder vivenciar el ejercicio electoral desde adentro. Estuvimos recorriendo ayer durante el día las votaciones, los centros de votaciones por Sucre, por Miranda, y ayer, bueno, la noche cuando ya se había confirmado la victoria de Nicolás Maduro, estuvimos en el Palacio de Miraflores, en el caso mío puntual me tocó estar a metros nomás del recién electo presidente Nicolás Maduro. Bueno, Hipólito, te agradezco mucho, no habrás dormido, habrás dormido muy poco, pero de todas maneras es emocionante, las veces que a mí me ha tocado estar en una situación como esa es realmente conmovedor porque todos los relatos que se hacen desde los medios de comunicación, sobre todo acá en la Argentina, que parece el polo opositor ahora con mi ley a Maduro, es realmente conmovedor. Te felicito porque hayas podido estar ahí, que hayas podido disfrutar de esto, y tu cierre, por favor. Bueno, nada, decirle a todos que es un orgullo haber podido estar en representación no solo de la Argentina, sino también de Populismo K, nuestra agrupación que ya cumplió 10 años, y que venimos trabajando, haciendo un trabajo incipiente con todas las embajadas que nosotros creemos que merecen ser escuchadas, que merecen ser respetadas, que merecen ser tenidas en cuenta con su independencia, como son Cuba, Nicaragua, Venezuela, México y demás. Así que nada, agradecido, Néstor, por tu llamado, por este encuentro. Decirle a la Argentina que se queden tranquilos, que aquí en Venezuela la gente respira paz, respira amor. No hemos visto hechos de violencia aquí, hemos recorrido gran parte de Venezuela, y la verdad que el clima que se vive es un clima de armonía. También creo que han ayudado ya las rápidas intervenciones de los distintos mandatarios del mundo, reconociendo, y cuando digo esto, también lo digo arrancando por los Estados Unidos, aquí la principal candidata opositora, si bien no iba en la lista, que era Corina Machado, de alguna manera ya bajó los decibeles, diciendo que no han podido lograr la victoria, así que creemos y estamos absolutamente seguros que el pueblo venezolano va a ser respetuoso de la decisión popular de toda su gente. Abrazo enorme, y nos estaremos encontrando en la Argentina, Néstor. Un saludo para toda la gente, y ojalá que también sea esta decisión respetada en la Argentina, y también quiero llamar a la solidaridad en la Embajada de Argentina. Ayer estuve en comunicaciones con la embajadora Estela Lugo de Montilla, y bueno, toda nuestra solidaridad también para la gente que está en la Embajada, y bueno, nosotros estamos aquí a la distancia enviándole nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, Hipólito Irigoyen de Populismo K. Un abrazo muy grande, y sí, seguramente nos encontraremos a tu vuelta a la Argentina, que te digo la verdad, nos sentimos mucho más aliviados después de este triunfo de Maduro en Venezuela. Un abrazo grande. Abrazo enorme, Néstor. Venceremos. Abrazo enorme. Chau, hasta la victoria siempre.